¡Suscríbete al canal! La guillotina Tengo el escudo En fin, ya está Yo creo que hemos ganado, tenemos buen daño Además con la cuchilla esta Para smurfearme los bosses, bien Creo que hemos tenido Un muy buen comienzo Eso sí, dos de vida solo Eso sí, tenemos buen tier delay Y el daño decente Ay, que asco de bichos Por dios, desde que aumentaron la velocidad de proyectiles Hay enemigos Insufribles, y este es uno de ellos Encima se quema y es más rápido Todavía Vale Vámonos Ufff ¿Qué ganitas tenía del Isaac, eh? Que llevo ya días a full con el Con el subnáutica Que me está encantando ¿Vale? Ahí va Pero llevaba días Llevaba días sin prestarle mucha atención Al Isaac, tío Tú quieres bombas A ver, si te doy una Vale Qué asco Qué asco, tío Qué asco Ay, qué asco de ítem Qué putísimo asco Edmund Qué asco Ese y el del sujetador Son dos objetos Que es que me dan asco O sea, no por No por lo que son Una compresa y un sujetador Bueno, vale Qué pasa No conozco a las mujeres No Es que Tienen algo, tío Que me dan mucho asco Lo malos que son Lo inútiles No sé ¿Me entendéis? ¿Puede estar aquí La sala secreta? Efectivamente ¿Valdría la pena Coger esta carta? ¿O la llave? The Carriot Bueno Vale Voy a coger la llave Por si acaso Para el siguiente piso Nunca se sabe Cubo de carne Pues no me llevo Un muy buen primer piso Joder ¿Quién me ha dado? No me llevo Un muy buen primer piso Hay que ir a por Mother Por lo cual habría que Bajar a Downpur Sí, vamos a bajar A Downpur Un corazón tengo, eh Cuidado No me gustaría perder Esta run O sea, morir ahora No me gustaría Porque tengo la La cuchilla esta Y es Dios ¿Puedo pincharme ahí Con Carriot? Me gustaría intentarlo, eh O sea, probarlo Quiero decir Bueno, bastante asqueroso Esta habitación Dios bendito No sé ni cómo No me han dado Una roca marcada Me vendría muy bien, tío O un corazoncito De alma Un corazoncito De alma Estaría genial, tío ¿Cómo mato yo A estos, tío? Así Que sin esto No les puedo matar Un momento Si me pincho Me muero, eh Intaquil Vale Mierda Una versión Modificada Creo que me da y me mata, eh Porque es modificado Bueno, es tu trabajo Claro Vale El lipstick En serio ¡Herry en el pacto! Quiero ángeles Roca marcada Me siento un poquito nervioso Con esta vida Lo bueno es que, bueno Si me dan ahora Puedo volver Coger corazones Y no pasa nada Esto es down por uno, ¿no? Sí Bueno, dos Por Dios Un corazoncito de alma Una roca marcada, hermano Estoy un poco nervioso Púpula duplex Uh Oh, la caja sorpresa Púpula Me encanta white shot Me encanta white shot Vale, hay una roca marcada Bueno, roca marcada no Hay un fuego azul Por favor Un corazón de alma Mierda Buena suerte, tío Ah, qué mal Dross Otra vez Evidentemente Si antes era Dross 1 Ahora Dross 2 Otra vez, ¿sabes? Necesito desesperadamente Un corazoncito Hombre, también me podría convertir en The Lost Y me iría mejor, ¿eh? Porque el riesgo de muerte será el mismo Un hit El escudo Otro hit Muerte Vale, voy a entrar en tienda Tengo que gastarme la llave en la tienda Porque aquí puede haber un corazón azul Bueno, la mantita Uf, la mantita estaría muy bien Vale, por favor Dadme dinero los dos La mantita está muy bien Me da Eh... Me da Holy Mantle en voces Y me da un corazoncito azul ¿Bombas? Vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo gasto aquí Tres bombas Y saco el dinero de la máquina Más Bien Bien Bueno, ya me siento más tranquilo Me siento un pelín más tranquilo Un pelín Llevisita cargada Puedo comprarme otra bomba Si la necesito Estoy entre los dos Tengo que tener cuidado Con lo de la mina Que me hace falta bombas Para entrar a la mina Este boss ¿Qué hace, tío? Se mueve Vale Placenta Me gusta No ha habido ángeles No pasa nada Lo bueno es que La cuchilla te da volar, tío Volar es la leche O sea, cuando te cortas Cuando te cortas el cuello Cuando te partes en dos Te da volar, tío Es muy bueno eso, ¿eh? Te da bastante libertad Estoy mirando desesperadamente Por si veo rocas marcadas No veo nada Ok, perfecto Esa llave me gusta Porque puedo coger la doble bomba Déjame pasar No me encierres O te denuncio, ¿eh? Vale The tower Esto me gusta Esto tendría que haberlo hecho Antes de matar al boss Porque activas el 100% de pacto ¿Sabes? Bueno Bueno Hay más corazones por allí Así que guay Pero hay que tener cuidado Perfecto ¿Cuántos llevo? Creo que llevo 5 6 pinchazos, ¿no? Oh, la arcilla maleable Modeling clay No recuerdo que ha sido esto Esto lo desbloqueamos con Con Eden Con Tainted Eden ¿Puede ser? Platinum Esto lo desbloqueamos con Tainted Eden Os digo ahora lo que hace, ¿vale? Cano de habitación El trinque tiene la probabilidad De transformar Vale Vale, un objeto pasivo Lo copia Cada habitación me da La probabilidad De un objeto pasivo nuevo, ¿no? Mierda Eso me acaba de joder mucho, ¿eh? No me gusta Antigravity, tío No me gusta nada Antigravity Bueno, no está malo Para cuando te persiguen Pero, honestamente No me gusta Vale, aquí puedo Nada, voy a pincharme uno más Putada No voy a poder hacer ¿Eso ha sido Ghost Pepper? Pincharme otra vez Es muy risky, ¿eh? Pincharme otra vez Es súper risky ahora Voy a dejar el corazón Que queda ahí Sin la Sin la cuchilla No puedo hacer O sea, no debería ir a por Ángeles O sea, mi objetivo ahí Es matar a los Ángeles Para sacar las llaves Pero sin la cuchilla cargada Es un riesgo gigante Antigravity no me gusta, tío Voy a arriesgarme A ver Uh, placenta ¿Has visto? Sé que puedo seguir disparando normal ¿Vale? Puedo seguir disparando normal Pero No soy fan de Antigravity Hay gente a la que le encanta este Este objeto Pero a mí no A mí me gusta disparar Dejando pulsado el botón Y si me quitas esa opción Me pongo nervioso Es como una especie De disparo cargado también Vale, bombita Maravilloso Si me pincho en esta sala ¿Qué pasa? Ah, me muero Pues si de Lost Mira, tengo el huésped Hostia, puede ser una troleada Realmente, eh Lo del Lo de la arcilla Porque igual te puede dar un objeto Yo que sé Firemind, ¿sabes? Y de repente, pum Estiras una lágrima Y te revienta todo en la cara Ni puta gracia, ¿sabes? Sightfly, tío Me ha dado Sightfly Uno de suerte Mierda También lo bueno de Anti-Gravity Es que es muy bueno Contra enemigos que te persiguen ¿Sabes? Porque vas dejando las lágrimas Por el camino Hostias Oye Los tíos son un asco Hanged Man No me vale para mucho La verdad Vale Black Feather Esto lo que hacía Era darte Creo que te daba daño Cuantos más objetos malos tienen ¿No? O sea Objetos del demonio Creo No me vale de nada No creo que consiga Ningún objeto De ese tipo Vale Mira A menos me estoy hinchando dinero Ah Que puedo verlo abajo El objeto En el que se transforma Aquí no me ha dado nada Vale Otro de vida Gracias Gracias Me gusta Vale Tres corazoncitos Tío Eso es muy bueno Tres corazoncitos Está genial Mira aquí bombas Aquí otra mosca Robo baby Esa cargas speedball Esa cargas speedball Me voy a poner una bomba aquí Habría estado bien corazón de alma Vale pues mira Perfecto Vamos a seguir pinchándonos Lo que no tengo guadaña Tío Había batería en la tienda Creo que no Pero había una carta Amnesia me da igual Get a fund Que bueno Me lo llevo Voy a intentar matar a los ángeles Sería super worth Matarles A ver Lo que puedo hacer es esto Buscar algún objeto guapo ¿Sabes? Creo que no Ah si mira Esto es virgo Esto es una protección Creo Si recibo daño Esto es protección Vale Voy a jugar con el pincho Coño en diagonal Cabrón Vale a tu casa Vale si me pincho de nuevo Tengo la probabilidad De que salgan corazones de alma O bombas Maravilloso Cero miedo ya Yes Siguiente Bueno este me va a costar Este Este va a costar un poco más A menos que te pinches Pinchete Que rato está el puto Gabriel Vale Bola de vendas Bola de vendas Bola de vendas Bola de vendas Te reviento con la bola de vendas Imbécil Vale listo Bien Buenísima Chicos Y nos Vamos Bueno espérate Puedo tirar esto Comerme esto Y recuperar Hanged Man ¿No? Ya lo dejé por ahí Aquí Y esto también Bien Dios Que min max hemos hecho aquí ¿No? Bueno min max tampoco Porque no he buscado las salas secretas Pero como lo hemos aprovechado Esto de los dos Podría irme ya a la mina No me falta una bomba Vámonos Por favor que no me salga XL Si me sale XL Se jode la run Vale Uff Ahora lo que me falta Es un poquito más de daño Para poder hacerme las habitaciones Sin dependencia tanto De la guadaña Coño la mosquilla esta El licher Bien Dinerito A ver Ahora tengo 67,5% de probabilidad ¿Por qué tengo tan poca? Debería tener 90 o así ¿No? Porque tengo el doble De la probabilidad Del piso anterior Que no salió Ángeles 67,5% Pero debería tener Aumentada también Por las llaves ¿Qué pasa? ¿Me han timado? Gente Me han timado ¿No? Me siento estafado ¿Qué se me está escapando? Mira el perfume De mamá Se me escapa algo ¿Eh? Dale el sacrificio Pum 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 Esto creo que es contagio Falta de año A ver A ver Puedo disparar así Creo que va a ser lo mejor Disparar normal O si no Me voy a Volver Loco Completamente Si Disparo normal O me va a explotar el cerebro Esto es un cofre de pinchos Cofre dorado Estaría guay Llevarse todo eso ¿Eh? Pero es perder mucha vida A ver A Modern Me la puedo hacer Uh Proptosis Papito ¿Uno de daño nada más? ¿Proptosis da tan poquito daño? What ¿Proptosis no te daba como 4 o 5 de daño? ¿O algo así? Otra vez me siento estafado Bueno Pego bien Pego bien Y si las dejas cargadas Uh O sea Claro Se quedan grandotas Mira La niñiga me gustaría llevármela Por favor Gracias El lápiz Uh El lápiz sería increíble El lápiz sería increíble No A ti no era A la primera A la primera Quería dinero Coño Me encanta Poder ver la vida Tío De verdad Me encanta Es una chorrada De verdad Poder ver la vida De los enemigos Bueno Te haces una idea Yo que sé Pero a mí me gusta A ver un momento 1,5 Quería ver cuánto daño hacía Desde la distancia Pero bueno Ahí va ¿Puedo poner una bomba aquí Y romper todo? Yes ¿Qué pasa, Bihorn? Vale, paliza ¿No? Yes Mother ¿Qué tengo de mother? El pintalabios Los calzones Hay la compresa Trisagion ¿Vale la pena? Que raro sale, ¿no? Cuando disparo para este lado Cuando disparo Cuando disparo para este Bien Disparo para este Sale raro Eh No voy a matar al ángel Pues total Vale Hay que entrar aquí Mis panas La tienda ya la encontramos Voy a buscar la tienda Por si hay una máquina De sangre Ahí está Porque sale así Como curvada, loco Bief Me gusta mucho Bief Me gusta bastante Bief Hombre, que si voy a cogerlo Lo sabes tú Lo sé yo Qué bueno Y esto lo vamos a romper también Au Vale Pues tengo dinerito Para Intentar el lápiz Si puedo conseguir el lápiz Sería la polla Loco Toma Metrónomo No ¿El lápiz me da daño? Ah, no Vale Es que se ha convertido En sangre del mártir Podría ir a la sala A la sala de los pinchos Pero me da pereza Vale Va muy bien la run, eh Por si la estoy grabando Tengo audio Correcto Va muy, muy bien la run, tío Muy bien Ah, Curse of the Lost Qué asco, coño De hecho la run Creo que la acabo de ganar ya Aterrización le afecta Sí Se va siendo más pequeño Uh, el huésped El huésped a mí me encanta Hay roca marcada además Vámonos Sí, creo que acaba de ganar la run ya Aquí no hay salas Vale Tan, tan, tan Will of Fortune Bueno, podemos tirarla aquí Nah Llega a ser una de sangre Y triunfadita, ¿sabes? Bah You will die alone Morirás solo Qué triste, ¿no? Sabes que estaría cheto Que la arcilla Uy, otro Lucky Penny Que la arcilla También contase para las transformaciones Estaría chetísimo eso Sé que es imposible, ¿no? Pero, ¿te imaginas? Ah Bueno, mientras más lento vaya aterrización Mejor Ay, perdón Pam, 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 pam Pam, pam, pam Nope Vale, quería esto Está buscando esto Ya podemos ir a por la llave ¿Me queda algo por explorar? Bueno, me quedará el boss ¡No! Qué liada, ¿no? Ah, aquí no me vale el... El activo Palillos Jolimante O sea, es que sin duda, tío Bueno, en fin Esta run ya está ganada Esta run ya está ganada Let's go Vamos a por la llave Soy feliz Cuando empiezo una run ¡Hostias! ¡Qué grande soy! Como mola, ¿no? El hat ese Como se llame El sombrero ese Qué feliz soy Cuando empiezo una run Difícil ¿Sabes? Y nos las apañamos Para ganarla, tío Empezamos a hacer ahí Mi max No sé qué ¡Pum! Run ganada Me hace feliz eso, tío Pequeños placeres de la vida Siento que voy todo rápido Voy a hacer el 91 Que es lo más lento O sea, que es más lento de lo normal Pero siento que voy rápido ¿Por qué? Joder, está más lejos el cuchillo Ay, mother Me da sueño, mother El miedo que me dio este bicho al principio, ¿eh? La primera vez que lo vi Y ahora mismo es como, bueno Bueno Pues esa caca petrificar la voy a perder, ¿no? En cuanto salga de aquí Te apartas Gracias Coño La mosquita de los huevos Hasta luego, ve Nos vamos a mausoleo Mausoleo Cuidado, ¿eh? No nos metamos en la trampilla Si meto en la trampilla Me corto los cojones ¡Ojo! Hostia Los FPS, tío Puedo dibujar Un pene Los huevos Tengo tres años Tengo tres años mentales Supongo que por aquí está la tienda, ¿no? Creo que no he encontrado la tienda todavía A ver Efectivamente Dios, el daño, tío Me encanta esta moneda Es muy bonita ¿Te imaginas que la hubiera también para monedas azules? Eh, monedas azules Monedas de cinco y de diez Yo lo haría, ¿eh? Pondría que fuese ultra rara Una moneda de este estilo Pero para cinco Y otra aún más rara Para monedas de diez Sería la hostia, ¿eh? ¿Puedo estar aquí? Ah, no, tengo bombas Vale, quieto Quieto, quieto, quieto Mausoleo, vale Pfff, como odio la puerta de mausoleo Eso de tener que quitarte dos corazones Submuertos, ¿sabes? ¿Bombas o algo? Vale Qué asco de bichos, tío Vale, no cantemos victoria Todavía, ¿eh? Aún se puede morir Bien Máquina de sangre Espérate Eh, voy a quitarme la arcilla Voy a ponerme el corazón este Para ir generando más corazones Creo que esto genera más corazones, ¿verdad? El Child's Heart Siempre he tenido la duda Un momento Creo que genera más corazones Sí Te da más probabilidad De encontrar corazones Después de limpiar habitaciones Y de cofres Coño Bueno, podrías romperte, ¿no? Asquerosa ¡Olé! ¡Olé! Yo siempre... ¡No! Vale Uf, menos mal que lo hemos apartado Carazoncitos Dámelos Bien Qué rico ¿Este pecar puede irse también? ¿Después de una jugada? Sí, ¿verdad? Yo siempre le doy al centro Total Es 33% de probabilidades En cada uno Bien Aumentamos probabilidades Casi nunca juego el Vegar este Pero aquí puedes sacar bastantes recursos, ¿eh? Adiós Holy Mantle, ¿eh? Cuidado Espérate Se pueden sacar muchos recursos Del Vegar este, tío Creo que no sé si este tío llega a irse Creo que sí Grande Placenta Coño, qué mala suerte Bueno Loco ¿Esta máquina, qué? ¡Olé! Me está infinito aquí, ¿eh? Quita Oye, me estás aburriendo ya, ¿eh? Es que de verdad Tengo curiosidad Por si este tío se va Mira, luego sigo Mira, luego sigo Bueno, pero ahora puedo romper esto Y buscar corazones de alma Una polla para mí, ¿no? Bien gorda Bien gorda Vale, vamos a entrar ahí Más grande Más grande No ¿Por qué no puedo entrar aquí? Si no he recibido daño ¿No era así? Si no recibías daño Grande Placenta Me caes bien Confesionarios ¡Ey! El confesionario mola también Aunque te come Ah, bueno Medio solo Joder, no te da nada, tío ¿Cómo te chupan la vida Y no te dan nada, tío? Es increíble O sea, me puedo permitir esto Porque tengo Holy Mantle ¿Sabes? Y de aquí a Modern Aún queda bastante Me regenero y tal Pero, guita Eh, ¿tenemos compañeros? Noob Bueno Puedo utilizar Redstock Y mirar este ¿Sabes? No 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 Que basura todo, tío Bueno Big fan me gusta Porque tengo ya Tengo el big fan Tengo la bola Y tengo el boomerang O sea, tengo muchísima protección Pero vaya mierda de ítems, ¿no? Eh, del resto De... De... Esa mierda, coño No sé hablar Slacks Ah, me los podía haber comido Los dos también No lo he pensado Igual me como los del siguiente piso Con Black Rune Me como los dos objetos En lugar de coger uno Me los como Igual es más worth it, ¿eh? Uh, una holy card Holy card Ya tengo holy mantle Yo... Uh, una holy card Vamos a... Soy gilipollas La inmortalidad de... La inmortalidad de... De holy mantle Es mucho menor ahora En Repentance Por eso Se me ha quitado Y me ha hecho daño instantáneo, tío Hola, nena Buen combate Tío Esto es como... Una especie de... Godhead, ¿no? Pero del... Del baratillo Me he colocado unas azules Es como un Godhead Pero barato Opa, papi Oh, esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto me gusta Y... Bombita aquí Vámonos Podría seguir dando en el... Es que... A ver, el confesionario Está ahí calentito, ¿no? Yo creo You feel blessed El confesionario puede darte Muchos corazones azules Muchos Pero claro, si tienes suerte De mí se ha reído muy vasto ¡Ojo! ¿Me ha dado un corazón podrido? Asqueroso Que no se rompa esta máquina Me está haciendo... Flipar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Oh, se ha portado bien! Este... Este Vega Me ha dado dos corazones eternos Un montón de bombas Llave Dinero ¡Guau! Hemos mismaxeado un montón con él Si te quedas así pegado Te da la mosca, ¿sabes? Como acaba de pasar ahora Entonces, le das Vas para atrás Porque si te quedas pegado Sale la mosca de los cojones Y te revienta la cara ¡Dámelo, porfa! Oye, desgraciado Bueno, pues te vas a la mierda, ¿sabes? Y esto también se va a ir a la mierda ¡Vaya timo! La arcilla no me la va a llevar Voy a darme el corazoncito Pero antes voy a dar Medio corazón más En el confesionario Nada, me voy Y me llevo a la Black Room Porque me voy a comer Los ítems del siguiente piso Bien, no está mal, la verdad ¿Cuántos objetos de ángeles tengo, tío? Cuatro, cinco Me encantan los putos ángeles, tío Son los mejores objetos del juego Maldición del perdido ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! A gift for the both No me gusta el glifo de balance Pero bueno, gratis Aquí podemos hacer así Reventar todo esto Corazoncito de alma Estoy a tope de vida Buen combate Speed up Eh, muy potente, ¿no? O sea Mira las murfeas que estoy pegando Me alegro que hayan cambiado los portales De verdad Antes eran un coñazo Sobre todo en los primeros pisos Coño, el creep Voy a entrar Aunque no tengo tienda No tengo dinero, perdón No me interesa nada Otra monedita dorada Vamos, ¿no? La segunda en la run Vale Vale No necesito la carta de full Otro corazón azul Bien Tenemos dos vidas por ahí De gratis What? ¿Y estos bichos? 0,1 Le quito Le quito 0,1 Pedazo de protección que tienen Una sala del sacrificio No me vendría mal, ¿eh? A ver si hay Sería genial que hubiera Eh, me lo como ¿Eso es lo que me ha dado? 0,20 y 0,5 de tier delay ¿Eso es lo que me ha dado? ¡Qué timo, coño! Igual solo se comió uno Puede ser, ¿eh? Puede ser que el juego No te permita comerte dos Me tomo esto Pues mientras más lento Vaya el proyectil Mejor para Trisagion Buen combate Eh... ¿Cuál cojo, tío? Daño, Polaroid Tenemos que hacer solo Mother, ¿no? Vale, me voy a llevar daño Un placer, amigos Vamos Vamos Smurf Smurfing Aquí hay que ir directos, ¿eh? Ojalá me ha apagado brújula, coño ¿Cositas? Tengo toda la vida, ¿eh? Completa Tengo, creo que, ocho corazones rojos Y cuatro de almas, o sea Y además tengo Holy Mantle Creo que perder esta rune Es físicamente imposible Pero nunca digas nunca Sobre todo cuando el que juega Es gilipollas Como soy yo Que soy bastante imbécil Y suelo cometer muchas cagadas Me renta más Disparar normal O sea, disparo más rápido así ¿Sabes qué? Pulsando así Y soltando Bombas son llaves Man Yerofan Me la llevo por si acaso Quita, coño Quita, coño Más vida Paso al confesionario Creo que es el segundo cofre Que me lleva a Los Ángeles, ¿eh? En esta rune O sea, que me lleva al pacto Amnesia Grande Buen combate Reñido Sobre todo reñido Bueno, debo tener ya Diez corazones rojos, ¿no? Lo clavé Diez corazones Ah, es verdad Que puedo volar Que tengo el Grial Nice Tengo uno, dos Tres Cuatro Cinco Eh... Cinco objetos de Ángeles Porque las llevo no las cuento Me faltaría el Waffer Con el Waffer Ya, easy peasy, ¿sabes? El Waffer Waffer y Holy Mantle Los mejores objetos defensivos del juego Incluso yo pondría Waffer Por encima de Holy Mantle Sí Sin ninguna duda Waffer por encima de Holy Mantle Hombre, para The Lost No, por ejemplo Pero para el resto de personajes Waffer Mucho mejor que Holy Mantle Holy Mantle es un hit Y Waffer te reduce A la mitad Todo el daño A partir de útero Es increíble Me parece La hostia de Ethan Solo cogería Otro objeto por encima de Waffer Si me estás dando No sé, tío Me estás dando Sacred Heart God Head Algo de esto, ¿sabes? En alguna ocasión Incluso Holy Shot Si llevo mucha suerte Me lo pensaría No sé Me he equivocado Le he tirado la entrada Y hay que bajar, coño Pero hay que cargarlo Otra vez Me ha liado, tío Tío, Corpse Me resulta más fácil Coño Corpse me resulta más fácil Que útero, eh ¿No os pasa? ¿No os pasa que Estrellitas Corpse Es muy fácil, Corpse O es que voy muy fedeado También puede ser Vale Ah, Holy Mantle fuera Estoy muerto Nunca me acuerdo Este Brimstone De verdad Nunca me acuerdo ¿Qué? Uepa Bueno La run empezó Regulera, eh Y mira que me ha acabado Me han dado Logro M Bueno Hemos terminado Mira, tenemos Isaac terminado Magdalene Cain Judas Falta Blue Baby Falta Blue Baby Ebe Sansón Azazel Lazaro Eden terminado Falta Delost Lilith Keeper Apolion Forgoten Forgoten me da un asco Becene hay que ser Delirium También Buah Hay que ser Delirium Boss Rush Y Hash Hash Gridier Me gusta Podría ser Gridier Con Jacob y Esau En algún capítulo, eh Ay, perdón Y poquito más Chicos Espero que les haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito Un abrazo X Gracias.